Buenos días, Curimeo. En este diciembre 3, 2017. Se ven los cohetes por ahí. Así luce Curimeo en esta mañana. Se ven los gallos cantar. Son los gallos cantar. Son los cohetes. Se ven los cohetes. Son los cohetes. Son los cohetes. ¡Gracias! ¡Gracias! La hermosa madrugada, ahora el día va a estar a 78 grados centígrados. ¡Gracias!